¡Hola! Señoras y señores y conciertos de su feliz anoche a los guiadores de la auténtica cumpleaña se queda en Chile para todos los cumpleaños eso es ¡Para! 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 ¡No conmigo con la manita se ve igual! y este es el sabor de la cumbia de la cumbia de la mano de sus auténticos creadores Juanchi y su grupo para la ancha para todas las chicas de la zona roja con mucho cariño vamos a, vamos a su piano donde se gana a ver Juan, 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 Juan Juan Juan, Juan A mí me dice José Filiamelo, la verdad, la verdad, Ramón se llama, vamos a ver José Filiamelo, ¡Fuera, fua, 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 fua!